La directora de Diversidad Sexual, Juni, Joana López García, dijo que metieron una iniciativa para renovar la Ley de Hacienda Municipal para que sea incluido en el concepto de cambio de identidad de género, lo que hará que este trámite sea más rápido y cómodo. Explicó que con esta modificación a la ley se reducirán los costos hasta en 50%, tendría un costo de alrededor de 540 pesos cuando anteriormente pasaba a los mil pesos. La nueva iniciativa para reformar la Ley de Hacienda, ¿por qué? Porque el cambio de identidad de género no aparece, sino estaba como otros, entonces al reformar la Ley de Hacienda tiene que aparecer como tal el concepto cambio de identidad de género y al hacer esto lo que se está pidiendo es que haya una reducción en el costo, actualmente se pagan aproximadamente 1.080 pesos, entonces al hacer el cambio sería prácticamente la mitad, 500 aproximadamente, y pues a las personas se les dificulta mucho, porque hablamos de pagar el derecho municipal y aparte el derecho estatal, entre el derecho municipal y el estatal aproximadamente se están gastando casi 2.000 pesos las personas. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.